La Camarera Le toca Callate Va mi amor a comer la carne Que le tiró No No como escucha todo Antes que vos Si vos serías ligerito como el perro che Estás ya comiendo Si Es un chino Mirá Con este no se pierde nada Si Quiero que pobrecito lo coma él A que coma La paloma Palomón enorme ¿Por qué suena esta cocina? Ven, ven al castillo No hay sol No hay sol No hay sol La paloma de miedo Ahí y ya no estoy dando yo lo vi lo vi bien ahora no lo veo sí, está comiendo muy bien qué locura, está marco pobre saluda y buen provecho ya te dije que no se dice y continúa lo haces a propósito si lo haces a propósito te saco de la mesa y vas a comer allá en el balicón anda con los franceses es molestar a la gente no se gusta dónde estás en un matrimonio que comen gratis y por eso dicen salud en un matrimonio dicen a los esposos ¿por qué te atenés a estas formas estúpidas? porque sí muy bien muy bien que la carne Gracias. Gracias. Y esto porque acá siempre los sueldos fueron rebajos, y porque acá no crearon nunca puestos de trabajo. no porque tienen que complementar los estudios la gente no tiene que seguir trabajando en el campo tienen que trabajar de otra cosa en la época de van gogh el 80% trabajaba en el campo ahora sólo el 2% tienen estudios universitarios no existe más los campesinos de una vez son todos los agricultores ahora la gente son ingenieros programadores eso son los holandeses y no quiere trabajar que no trabaja que son de venezuela que son de todos los litorales desamargó antes dice vendían verduras las cultivaban ellos viste antes mucho atrás dice desde que está la cristina al gobierno desapareció todo por los planes porque ella le daba planes una niñita chiquita increíble dice 10 años embarazada para que le den para el hijo el plan y a ella cuando va a cobrar la jubilación la paran las mujeres a cada rato dice me paran y me dicen que tenés que tener el plan que tenés que venir a las manifestaciones ella le dice no no yo no digo no hables con nadie tapate la boca mostrá con el dedo que no hablas vamos a ponerlo vamos a ponerlo de esta manera y que se lo van a pagar lo que resta de este mes bueno estas son las medidas para atravesar un infierno de facturas de energía en crisis este invierno de Europa dice que tiene francia no se que no quiere que España crezca Alemania está en la mierda total porque no tiene nada de gas los rusos no le van a dar las elecciones generales participadas pueden estar a la vuelta detenidas después de Navidad y ella fracasa en su intento este jueves los diputados fueron incapables interrumpiéndola ella buscó demostrar que le preocupan las familias, los vulnerables, los vecinos comerciantes luego de meses denunciar que sólo recortarían los impuestos y le cambiaron idea durante su campaña hace esta monumental crisis su promesa es que nunca a gran retaña volverá a estar en esta crisis buscará también un nuevo approach que es la producción de energía acelerando una nueva inicia de energía industria porque cree que se ha abandonado la producción con demás ciudadanos ella no podría vivir sola el doctor mío me lo dijo pero ¿con quién vive? es imposible viviré con él ya en el teléfono me crea esto, te imaginas dice no es posible que tarde tanto porque ellos no tenían hijos ¿por qué lo hacen tardar así? dice yo le hablé a la abogada y me dijo así, muy amable le dice, déjala digo es una falsa muy amable con voz así, así y después va y le dice a él ¿viste como él te gritó? cuando le fuiste a preguntar justo a ella una falsa le fuiste a decir si mi hermana se murió corrió, digo, a decírselo al otro y el otro la llamó y la mató a los jueces a ella y la mató a los jueces a ella no sabés quién se concom no sabés quién se concom